Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, aquí Tony reportándose, para el día de hoy aprenderemos a jugar con escopeta y veremos unos cuantos movimientos, así que siéntate, consigue algunas botanas y pon bastante atención. Bueno crack, te explicaré algunas cosas que tienes que saber al practicar con escopeta, para llegar a ser más rápido y con una puntería exacta. Tienes que aprender a jugar a 3 o a 4 dedos, ya que si tu juegas a 2 dedos tus movimientos son un poco limitados, pero tranquilo, eso no quiere decir que no puedas usar la escopeta. Si tu juegas a 2 dedos te recomiendo mejorar al 100 tu puntería, para no fallar ni un tiro. Porque sabes, si fallas un tiro podrías morir en ese momento, te preguntas por qué, porque hay veces que tenemos que esquivar balas para hacer el siguiente tiro, y para eso tenemos que movernos lo más rápido que podamos. Por eso hoy te traigo algunos ejercicios para que logres mejorar tu puntería y movimiento. Esto aplica para todos. Jugadores que apenas están aprendiendo a jugar a 4, a 3 o a 2 dedos, y quieran mejorar con la escopeta. Y como se los he dicho siempre en los videos anteriores, de todos estos movimientos y puntería, la base es la sensibilidad y la configuración de HUD. Así que si no has visto esos videos de cómo configurar la sensibilidad y HUD, echa un vistazo al canal, allí encontrarás lo que necesitas para implementar esto. El primer entrenamiento será mejorar puntería, tienes que hacer este ejercicio durante un minuto. Muévete sin dejar de apuntar la ilustración circular. Y siempre que inicies una partida trata de practicar, esto mejorará la puntería, hará que tus reflejos mejoren a la hora de dispararle al blanco. Segundo, aprende a moverte lo más rápido sin perder puntería. Uno de los movimientos que usan los jugadores pro con la escopeta, es deslizarse. El ejercicio será, deslízate pero intenta no perder de vista a tu oponente. Segundo movimiento, saltar, entrena de esta manera, gira alrededor de esta ilustración circular de práctica de tiros. Trata la manera de pegarle siempre al blanco. Tercer movimiento, será unir esos dos movimientos, saltar y deslizarse, haciendo el mismo ejercicio. Gira alrededor de la ilustración circular de práctica de tiros. Y trata de dispararle siempre. La mayoría de jugadores que juegan con escopeta, pulsan el disparo de cadera. Algo que tienes que saber para disparar de cadera con la escopeta. Debes estar lo más cerca posible de tu oponente, para hacerle un daño mayor. A diferencia de este disparo con mirap, causa un daño directo y mayor a una cierta distancia. Para hacer este tipo de disparo dependerá de tu pull. Ya si juegas a tres o a cuatro dedos, podrás hacerlo. Y el entrenamiento que debes hacer ahora para mejorar este tipo de disparo. Es lo mismo, deslizarse, saltar y tratar de dispararle a la ilustración circular de práctica. Mira, todo dependerá de cómo combines estos movimientos. Trata siempre de buscar el punto ciego de tu oponente. No te le pongas mucho enfrente, porque un escopetazo puede quitarte la vida en un segundo. Otra cosa, crack, no dudes de tu puntería y no pienses todavía al disparar. Porque si pierdes una milésima de segundo, puedes darle ventaja a tu enemigo. Confía en tus instintos y reflejos, crack. Eso sí, no olvides practicar. Eso es todo amigos y como siempre, gracias por ver el video. Hasta luego cracks.